La canción se llama Celoso. Nunca fue perdido, el tiempo fue vencido con habilidad. El sueño y la consolación. Un primer traslado, un brutal descenso. Me pido el perdón y el rapto del amanecer. La primavera iba en las bocas, pienso que elegí. Apenas dos amaras rotas, pienso que elegí. Buscar la falta de misterio, lo que desvestí. Que cuando el viento esté celoso, desaprenderá. Nunca fue testigo. Un lugar de piedra, me pido el perdón. Y el cielo para despistar. La primavera iba en las bocas, pienso que elegí. Apenas dos amaras rotas, pienso que elegí. Buscar la falta de misterio, lo que desvestí. Que cuando el viento esté celoso, desaprenderá. Celoso, desaprenderá. Celoso, desaprenderá. Celoso, desaprenderá. Celoso, desaprenderá. Celoso, desaprenderá.